Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor. Amén. Bendice el Señor, nuestra familia, ayúdanos a vivir unidos por el amor, y a curar nuestras heridas a través del perdón. Bendice el Señor, nuestra familia, ayúdanos a vivir unidos por el amor, y a curar nuestras heridas a través del perdón. Amén. 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 Tenemos una persona y estamos en la frente de la mano.